Música Ustedes van a estar en la mañana para ir a ustedes Vamos Música Música La conferencia que voy a dar Pues el principio Que va a sonar la luz ¿Por qué sonar la luz? Por dos razones Primero porque así Veréis el Tomar point Que mi amigo Juliana ha preparado Un biólogo llamado por el Señor También por dos razones Porque los que quieran Pueden hacer una palazada Si la cosa Si no sea la lectura de la lectura E incluso sabéis Nadie lo cree Lo primero que yo le digo Es que después se va a llegar a mi trabajo Es un trabajo de eso Y donde yo justifico Pues muchas de las afirmaciones Que voy a decir ahora Se presenta algo diría Y se va a conocer Pues justificarme en este punto Porque parece que esta afirmación Eso es la teoría que se ha rodeado En un cuerpo y además Sobre todo Citarme Decía Ambrose bien Decía que Citarme siempre Etergir al santa Pagó la peor Y tengo que tergir al santa Son citas muy económicas Eso sí Importante es que Funcione en este sonido Y que Yo no sabía ¿Qué prefiero? Voy a hablar El título de esta De esta ponencia es ¿Queda espacio para Dios En una cultura marcada Como la tenocencia? Podríamos ir titulado De otra manera Porque Digamos Ese es el primer Digamos la primera La orilla de un río Que pretendo cruzar Me dicen Las piedras Para cruzar ese río De citas muy escogidas Insisto La justificación Está sobre todo En el texto Para llegar a una orilla A otra orilla del río Que es La necesidad De que el diario Ciencia Fe Se realiza Y digo Necesidad Fijaros No es solamente Pues Que la ciencia La fe No se oponen Sino la necesidad Para el futuro De la humanidad Eso es decir mucho Eso es decir mucho Pues eso es lo que pretende Eso es lo que pretende Fijaros Aquí 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 El tema De la relación Entre la ciencia De la fe Y el diario Del diario Ciencia Fe Pues Ha tenido Un gran impulso El número de publicaciones Que hay Pues congresos Incluso las Ya sé Cátedras Facultades ¿Qué ocurrió? Pues yo creo que Una de las razones De ese impulso Ha sido Que se conoce Como el nuevo ateismo El nuevo ateismo Que De alguna Alguenta En dos líneas En dos líneas Una primera línea Es Considerar a la religión Como el origen De todos los males Es Sus argumentos A mi juicio Son Tan sacios Que no merece la pena Dedicarle Más tiempo De ellos Y los criterios Que utiliza Que le aplicaran La religión Para decir Que es el origen De todos los males Si le aplicaran A la propia ciencia La ciencia Sería considerada Como el origen De todos los males Y si se le aplicara A la religión En la historia El ateismo Se lo diría Que sería considerada En la religión De todos los males No merece la pena Pero en este punto En la segunda línea A la libertad Si es más importante Y es la siguiente Se insiste En que Hay dos cosmo-misiones distintas Dos misiones De la realidad Las distintas Una religiosa Y otra científica Y ambas son Incombatibles Y ambas son Incombatibles Y aquí tengo Una cita ¿No? Que es de Fernando Salterra Lo voy a leer Digo Dice En un libro reciente Lo he dicho Porque es un filósofo Muy mediático No creo que tenga Gran altura Pero es un Digamos Emocionado del físico Pero No Pero es muy mediático Y dice ¿Cómo puede ser Que alguien crea De veras en Dios? Dice En esa obra que dice Hablo sobre todo De contemporáneos De quien comparte Conmigo La realidad Tecnológica Eventual del siglo XXI Tras Darwin Nietzsche Freud Y después De el espectacular Ese científico Y técnico De los últimos 150 años Sigue haciendo creyentes La mayoría de ustedes Los hombres Con un momento sí Sigue haciendo creyentes Le extrañan ¿No? Le extrañan Y esa es la cuestión Fijaros Estamos vivimos En una hipertrofia De medios Y una atrofia De fines Y ahora voy a Aplicar esto En Roman Paladino Para que se entiendan Mis amigos Algunos Que yo De un rato Muy conocido Y voy a poner Una de acá Hemos creado Una Un gran Una Barza Suiza ¿Sabes? La barza Suiza Es que para todo Tenemos Muchísimo poder Muchísimos Conocimientos Y Peritrofia De medios Pero tenemos Una atrofia De fines Hemos perdido La lúpula ¿Entendéis? Y ahí viene La necesidad Del diálogo Del diálogo Ciencia En la lúpula De la orientación Del sentido Del camino ¿Entendéis? Bueno ¿Pero qué es importante Este tema Para un grupo De cristianos Un monorvalicos? ¿Qué es importante Este tema? Porque aquí Puede decir Esto es cuestión De teólogos De científicos De intelectuales Y yo aquí Me voy Por el principio De autoridad Vamos al principio De autoridad Vamos a hacer unas citas Pienso que ahora El documento Más importante Que hay En el tema Del diálogo Ciencia Que a mi ficción Es una maravilla Que es la carta Que escribió San Juan Pablo II A George Floyd Astrofísico Jesuita Jesuita Antonio Pues De alguna manera Es este marco Y diremos Marca el marco Para el diálogo De la ciencia Una joya Dice Es excelente Llego a la plaza ¿Qué? Que tienes que apuntar De aquí a la parada Ah, te lo apuntaré Está bien Mira, veis Que está bien El diálogo Ahí está Mirad San Juan Pablo II Lo dice El asunto es urgente Amigos teólogos O aprendizas de teólogos Dice El asunto es urgente Los avances contemporáneos De la ciencia Constituyen un desafío A los teólogos Más profundo Que el que significó La inclusión De la época occidental Es lo que dice Fijaos lo que dice Más profundo El que sepa De la biología O sea Lo que supuso La inclusión Del aristotelismo Por ejemplo El Santo Tomás Lo que se impuso Lo que se impuso Y que es Más urgente Y dice Estos avances Ofrecen también Un recurso De la trascendencia Para los teólogos Para los teólogos Estres dominantes Del mundo Que hoy Están Honjamente Configuradas Por la ciencia Ahora dice Que somos pocos Los cristianos ¿Eh? Todos los cristianos Los que se devolven Del padrillo No De ahí Tiene un más control Y todos los cristianos La religión La religión Es si lo hará De manera tríntica O 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 de una superficialidad De dirección En el Evangelio Y nos deje Avergonzados Al celestero Todos somos cristales Y no es un tema Nada de mí No es un tema secundario Es un fundamental No hay literal ¿Para qué? ¿En qué estamos metidos ahora? Pues cualquier señalista Y cualquier agente Pastoral Sabe que estamos metidos Desde hace unas decenas De años En el proyecto De la organización No Pues mirad Lo que dice De De Víctoris En un documento Dice El diálogo De la fe De la nación De la nación De la ciencia Constituye Una prioridad Procedente En la tarea De la nación O el curso Lo puede mostrar Al hombre De hoy La racionalidad De la fe Si lo que dice En Cristo Es la realización Definitiva De todo Pérdida De la ciencia Humana No viene A la realización Porque Las ideas Tecnocientíficas Impregnan Al hombre de hoy Ese es el hombre de hoy Inclusive Los creyentes Bueno Esto es importante Para los creyentes Y aquí Mi trabajo Incido mucho más Pero Esto es importante Para los creyentes Esto es importante Para el mundo Y aquí Un gran tema De cómo Ahora sí Wilhelm ¿No? Un gran matemático Un gran lógico El padre De la filosofía Del proceso El padre De la teología Del proceso Que dice Cuando uno considera Lo que las decisiones Representan Para toda la humanidad Y lo que la ciencia Es No es una celebración Decir que el curso Futuro de la historia Depende de la visión De esa relación Son la relación Que ha más El curso Futuro De la historia Es importante De la historia Ya ha justificado La importancia De la historia Pero ¿Y ahora qué? Los escollos Para el diario La dificultad Es decir Las dificultades Son Sobre todo De tipo ideológico Sobre todo De tipo Ideológico Para que no siempre es puesto Ustedes se acuerdan Cuando era el froncito De la gafasa Que nos poníamos De colores Azules Verdes Rojas Entonces Veíamos Toda la realidad De un reloj Así de los diáscoles Las dificultades No tienen un ídolo Solo tienen oráculos Portavoces Eso es la ídolo Y no se ajusta A la realidad A la historia No se ajusta Usted lo sabe Sino que ajusta La realidad A la propia ideología Hacen como proposto El mito de proposto De cortar las piernas Porque no cofían en la cama Esa es la fuerza de mito Un poquito de formación El mito de El froncito Para la historia Pues no existe Vamos a ver Que es un mito Y el mito es este Las relaciones entre la ciencia La religión No lo vamos a destruir Les ha presentado La relación Entre la religión Y la ciencia A lo largo de la historia Como relaciones Concientivas Siempre Hacen como 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 No La relación Es siempre compleja Y bien Tienes Es claro Pero no siempre Concientivas Y lo único Oye A lo largo de la religión Que está Tal vez Hacen como 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 Tienes Hacen como Hacen como Hacen como científica de los siglos XVI y XVII tiene su origen en los signores del pensamiento de Aristóteles, desgarradas por la crítica y su agastro. La mayor parte de estas teorías contiene un concepto clave creado por la ciencia y con la luz. Más importante es que cada concepto en la posición de lo espíritu de lo científico moderno, que el científico moderno ha negado de sus creencias. Por eso es el que va a ser. Una fe que da en el poder de la luz humana para resolver el problema natural. Nace en una matriz cultural cristiana y no por nuestro propio. Entonces, ¿por qué se nos presenta ese permanente conflicto entre ciencia y millón y el estudio? Aristóteles, que es el siguiente, que es científico y profesor que te lo decía de Oslo. Tiene una obra reciente, publicada en inglés en el 2015, en el 2016, en castellano, en español, dice el siguiente. Dice, el concepto perpetuo entre ciencia y religio es un gran mito. Se trata de una construcción social inventada en el siglo XVI. Constitución social inventada en el siglo XVI. Para satisfacer la necesidad y los intereses de ciertos grupos sociales. Por lo tanto, es un mito. Claro, los mitos y los tópicos se van repitiendo. Lo dice Rosa, que informan bien, y se van repitiendo. Como virus informáticos, ¿no? Por lo tanto, fijaros, no existe una relación compleja, adiós, 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 ha dicho, en el caso de habla inglés, muy distinto por lo tanto, pero es una relación compleja, en una oposición sino quizás por lo contrario ¿es posible una lectura materialista de la ciencia? y con este señor lo he demuestrado, ya está, esto es una demostración ¿no? ¿por qué lo he demuestrado con este señor? ¿se puede hacer una lectura materialista de la ciencia? ¿latea? sí, ¿no? ¿se puede hacer una lectura materialista de la ciencia? sí ¿y por qué lo he demuestrado con este señor? porque Karl Friedrich este, era uno de los ateos más relevantes del siglo XX y además un ateo serio porque los argumentos que daba a favor de la ley eran argumentos serios pero, hacia el año 2000, cambia cambia, publica una obra en el 2006 Dios existe todo esto es para decir que se puede hacer en la introducción de la ciencia ahí lo tenéis dice ¿por qué cambiado? dice ¿por qué tengo ahora esto después de haber expuesto y defendido el altruismo durante más de lo posible? la breve respuesta es la siguiente tal es la imagen del universo que en mi opinión ha emergido con la ciencia moderna por cierto, ¿qué lectura, eh? no es un cambio de una conversión de gesto, una conversión intelectual tal es la imagen del universo que en mi opinión ha emergido con la ciencia moderna que tiene un trabajo publicado sobre el acto del film dependiendo del 21% de la película en cultura os indica que comprenda un libro con el libro es una joya ¿dónde está el tema? el tema es demarcar las cuestiones epistemológicas así es decir cuando hablamos de ciencia, ¿de qué hablamos? cuando hablamos de religión, ¿de qué hablamos? esa es la lógica eso tenemos que tener muy claro la ciencia ni de muestra ni de esa fella ni es creyente que hay en la mente la ciencia es ciencia la ciencia metodológicamente haría que no eso es confundir las cosas ni hay metodología de gestión real ni hay métodos de gente creyente la ciencia es ciencia y la presión de esa creyente es una persona que se científica es una persona que se científica es una persona que se científica el problema está cuando confundimos la línea de la ciencia la ciencia tiene un método, que es el naturalismo metodológico estudia los intermateriales, estudia la causa de la gente hace pronóstico esto y tiene un éxito fabuloso de eso pero decir que la ciencia es el único técnico conocimiento posible naturalismo metodológico o decir que lo único que existe es que la ciencia estudia eso es una filosofía, eso es una filosofía, eso es una filosofía eso es una filosofía, eso es una filosofía eso es una filosofía, eso es una desafía la filosofía y la teología versa sobre cuestiones de sentido interpreta la realidad tiene que estar al loro digamos al loro se dice ahora, al loro de las cuestiones científicas y la interpreta desde la razón la filosofía, desde el trato revelado la teología pero no digamos hablan de la realidad desde mi bebé diciendo y por eso lo que pongo ya pues el que pongo el biólogo evolutivo quizás más relevante o lo más relevante que en el mundo ahora le van a dar una otra cosa en comidas tenemos claro el científico dice dice desean cantar algo que es odio claro que dice, que es odio, que es normal dice la ciencia es un modo de conocimiento pero el único, el conocimiento también debe de otra fuente como el sentido común, la inteligencia, la religiosa la reflexión filosófica es un odio por lo tanto y exactamente pero sobre que digamos cuando hablamos de ciencia hay los temas fronterizos donde el encuentro la vibración entre la religión, la teología y la ciencia siempre filosófica, raro y cuáles son esos elementos de frontera y aquí ahora dedico mucho tiempo en el trabajo aquí vea muy rápido porque es elementos de la ciencia que nos llevan a pensar filosóficamente y teológicamente y nos podemos encontrar tanto como el siguiente por lo tanto nos podemos encontrar en la realidad en obras de divulgación científica tanto como el siguiente Richard Barrett Richard Barrett el líder del nuevo país profesor de biología de Oxford y apologética de la de Oxford Richard Barrett dice el universo que se lo dice en el reloj de la ciencia el sobrino que está haciendo ciencias en Granada y lo ha dicho leer dice el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que podríamos esperar si en el fondo no hubiera ningún ningún diseño ningún bien ningún mal nada más que la diferencia en cien y en el que ha dado el universo representa la ciencia es el que habrá que cambiar que habrá que cambiar pero claro, lo encontramos un texto totalmente contrario y aquí mi amigo un amigo que me voy a sacar ¿quién es el Erci? El Erci es físico y filosofo desarrolla su actividad docente y académica entre varios medios pero no sea así y en un texto reciente se diría este es un gran filósofo, un buen filósofo y un gran físico dice el universo registro cuando hay desajustadas físicamente para la vida y no determinadas y un mecanismo de generación del pez que explotara dicha característica del marco físico es justo lo que cambia en cara a un punto creado por Dios para el despliegue de la vida y para el sufrimiento de seres libres capables de la acción moral y todo lo contrario lo que nos presenta es justo lo que habría que esperar si Dios existe ¿entonces por qué no esperar? hay que asiderarlo jurídicamente como dice San Juan Puloso y eso es lo que voy a dar para una vista primero voy a utilizar una metáfora esta metáfora de Thomas & Rolston que habla de tres BIPAM son el BIPAM el BIPAM que es el principio del universo acontecido hace unos 13.700 millones de años esa imposión original el BIPAM de la vida subiendo de la vida y el BIPAM mental subiendo de la conciencia humana y la libertad ¿por qué dice habla de metáforamente de tres BIPAM? porque son tres novenales tres singularidades yo voy a hablar primero del cosmológico que es una metáfora del caballo esa religión furiamente el BIPAM y claro primero primero y el que parte y el que parte porque con la autoridad es que estoy en marcha primera cuestión no confundir no confundir creación con principio BIPAM o comienzo algunos con una buena intencionidad olociética dicen esa es la creación y aquí la autoridad yo realmente creo que es uno de los papás de la teoría del BIPAM aunque no lo llamaban BIPAM te voy a hablar de uno primitivo lo llamaba BIPAM es uno de los papás que era sacerdote verba y fue también director del observatorio vaticano decía yo realmente podemos hablar de este delito y en cual el BIPAM se referiría a su BIPAM como de un principio yo no digo creación la cuestión de si era realmente un principio o una creación algo que comienza en la cara es una cuestión filosófica que no puede ser resuelta por consideración astronómica o física una cosa es el comienzo porque la creencia siempre parece que algo es sucederlo si os encontráis un texto de ciencia el texto de Stephen Hawking en el espejismo de Dios no, perdón en el gran como es el gran diseño y dice el universo surgía de la nada cuando el físico no es de la nada no es de la nada teológica no de nada filosófica es lo que se llama vacío cuántico donde hay partículas virtuales donde hay energía donde hay frustraciones cuando hablamos nosotros de creación suplicitio filosófico y teológico que es la gran respuesta a la gran pregunta filosófica ¿por qué existe algo en un sistema que en nada? es el fundamento del ser la dependencia arrancadas eso es la creación y no es una creación en el tiempo sino que Dios es una creación continua yo voy a poner una imagen preciosa para entender para que no debo cuenta de que todo esto crea continuamente esta imagen extrema que se lo toma con una muy parecida a la verdad por eso le digo esta imagen ¿cómo crea esto? hombre bueno es la otra parte sí tienes lo que pateques de la libertad hay general dice el creador hace todas las cosas y las mantiene en la existencia momento a momento no como el escultor que escuche una estatua y la abandona sino como una cantante que todo el mundo entiera la acción de su existencia si dejara de cantar, desaparecería la verdad podemos decir que Dios es el gran cantante el gran poeta del universo hacemos una idea muy interesante que nos hace pensar científicamente lo sema de Feinburg es el ajuste fino que ya llega a los pensadores que es un matemático y físico muy importante Primaldísson, prebiotérico que es como el Nobel en el diálogo de ciencia y religión le llevó este tema a decir lo siguiente este universo en algún sentido debía saber debía haber sabido creyendo ¿por qué? porque en el BIPAN las constantes físicas las formas de la naturaleza están tan ajustadas tan ajustadas que nuestro universo es tremendamente improbable para una persona que crea Dios es muy claro este es objeto de un diseño tremendamente improbable bueno esto es una curiosidad científica pues no puede ser si quieres en alguna puede ser inicio de diseño pues puede ser inicio de diseño esto no se va a pensar ¿no? lo más importante es esto las inspiraciones filosóficas y teológicas de la biología actual es decir cuatro cosas que son primera el universo es racional es inteligente no es una razón por lo que no creo lo que hemos predicado a la racionalidad en el cosmos sino que descubrimos una racionalidad de la que el cosmos está saturado segundo es dinámico este capítulo de la filosofía anterior universo estático una realidad estática es dinámico y tercero hay una fecha de complejidad de una ideología la ciencia expulsó al finalismo del de la de la pero se observa eso unas fechas de complejidad ¿no? como si soplen como si fuera dando de sí lo que no tiene por sí es decir dando de sí el finalismo puede ser un indicio de un diseño hay unos por ejemplo Juan Arana gran catedrático de Sevilla en un grupo están haciendo una nueva teología en la actual de Sevilla cuando se aporta al diván digamos el segundo diván en la petáfora de Holmes López el diván de la niña cuando pensamos en la vida ¿en quién pensamos? en la teoría de la luz la evolución no explica la evolución ya parte de la vida y esto que me lo parecí y me lo conté todo que es un trámico mío y el de Castro pues me facilita las espadas del diálogo de ciencia en España dice las dos diálogos del proceso de la vida es ese el dominio de la crítica prebiológica el mundo de la herencia se está buscando en el mundo de la herencia en el origen de la vida nunca ya que no es nunca el dominio de la sacia la sacia son unas seres vivos unicelulares que no tienen el ADN el concepto del núcleo las bacterias las bacterias son las bacterias y los el lugar que somos nosotros lo hongo la planta los animales ¿no? los vegetales los propistas lo importante es Luca ¿quién es ese Luca? ese Luca es es una droga en inglés que habla del primer ser vivo el primer ancestro anteceso ahora el primer ser vivo porque todos compartimos el mismo código genética desde una bacteria en el tono o que sé hasta donna de pues un par de cosas de la misma materia de perichia sí sí donna madre pero es extraño eso desde la bacteria más sencillo hacia la bacteria hasta donna o que sé o que eso es eso llamándose ¿no? pues eso es la vida la pregunta y surge la gente eso se puede explicar solamente en loco ¿se puede explicar solamente en loco pues dirá no se puede explicar solamente en loco un preguero que triste decía cuando dicen que todos crean en loco están engañados y yo no sé cómo compañeros dicen eso dicen cuando no se puede construir no se puede construir un día más el tío de las células no había espacio ni tiene un universo un universo tanto de qué va aquí hay otra serie de elementos visitó aquí a Phil Patterson que es noveno física ya pasan millo de años porque escribió ese artículo más es diferente que fue una novedad en la que decía que se va observando en la naturaleza ese proceso de complejidad los elementos se van complicando se van formando un sistema que son cada vez más complejos y donde la química nosotra de la función física y la biología a la química ni la psicología a la biología es decir saltos de nivel saltos de nivel eso es la emoción si nos quedáramos con eso ya no es importante la emoción es un proceso de asombrosa creatividad muchas veces se presenta la emoción una vez que está la vida como una especie de relojero fío no existe ninguna conciencia central pero lo que se observa es un proceso de asombrosa creatividad es decir fíjate si yo fuera un informático un ingeniero informático genial intentaría desarrollar un proceso como el evolutivo como no para que explorase todas las posibilidades existentes y la vida nunca pudiera vivir y de hecho se está utilizando el informático ¿no? emulando la emoción por lo tanto fíjate un proceso de asombrosa creatividad puede darnos una imagen distinta a la que tenemos la emoción y Dios algunas pueden pensar bueno pero la iglesia tuvo siempre muchos problemas con la evolución o el cristianismo pues si es cierto algunos pensadores o si es cierto San Juan Pablo II ya dijo una cosa la evolución según los datos actuales más que la teoría dijo es un hecho otra cosa de San Juan Pablo II era cómo se explique necesita acelerar la evolución pero es que podemos decir bueno pero ser como los cristianos han tenido que como si es que les pasa tienen que acelerar al final no, no voy a quitar a tres personas muy relevantes justo después de que me va y propusiese la evolución para mostrar que eso no es así el primero que es Darwin ¿qué dice Darwin? a mí me parece absurdo que Darwin puede ser de hija serpiente y evolucionista y él era aeronáptico pero no era aeronáptico como la evolución porque había vuelto su hija menor y la llamaba mucho y tal por lo tanto vino Darwin Darwin de 1870 de la presaña de Charles de Charles a la derecha tiene la pues el gran reformador de la presaña de la presaña decía sabemos de antiguo que Dios es transaña que bien pudo haber hecho todas las cosas pero fíjense es incluso más sabio pues ha sido capaz de hacer que todas las cosas sean así una frase similar tiene más de lo más Charles le dijeron que Dios es más sabio donde la evolución muestra a un Dios más grande pero es que entre la misma decía entre la misma la derecha de la misma la teoría no sabía no dice no es lo que se ha planteado al contrario simplemente podía sugerir podía sugerir más claro ahí una idea más grande de lo que decía y al final de la vida ¿cómo cambia la cosa? ¿cómo cambia la cosa? fijamos 1870 en el alto de 1870 y el estratégico por lo tanto ¿en qué no hay que hablar? una nueva comprensión del mundo única es así la teoría de la evolución no hay que comprender el mundo de modo distinto todos estamos en una misma narración cósmica biológica mental es decir Taylor de Chauvet que muchos de nosotros admiraban pues hablaba de cosmogénesis biogénesis no génesis solamente cristo-génesis estamos en esa estructura no es un mundo estático es un mundo dinámico esto es un esencial incluso para la teoría creo que lo debían no haberse caído y para muchos filósofos han clavado todavía en la sotana del siglo XVIII de la que no ha hablado una vez lo que pasa es que ahora en el siglo XVIII en el siglo XII o XIII fijaros esta es la idea lo dinámico el movimiento no es una cuestión accidental como lo situaba Aristóteles en la categoría sino que es una cuestión especial de la propia realidad no dinámico eso es un cambio todo es un vivo toda esta manera en una relación y esta realidad es dinámica pasemos a el vivo mental tiene que ver con la mente aquí como todos estamos de acuerdo en esto y uno se deja convencer muy rápidamente de lo que está convencido en su principio de psicología ¿no? de la heurística de la psicológica o el medio simplemente con la cita todo le toca muchísimo a esa ropa y al tal ¿por qué cojo a ese señor de barba? porque como se volvió Stephen Howe Hygul el general Stephen Hygul era el palentólogo más famoso del mundo salió en los Simpsons salió en los Simpsons y ya es ¿no? es un palentólogo más famoso del mundo hoy a mí no me interesa Stephen Hygul ahora creo que creo que ya no me puedo equivocar es que antarcesal y no se siente el viento pero da igual ¿qué quiero decir con esto? que el ser humano es una discontinuidad en una continuidad viviente esta es una nueva de evolución pero hay una discontinuidad y lo que lo dice tal versante con tan sencillo como este dice el pie de la cuestión es que la especie humana representa una singularidad solamente la especie humana ha podido secuenciar el fenómeno del Gipan-C y del ser humano ahí radica la diferencia por un tica que sean los palentos o por ser los Gipan-C el alimento cognitivo es altamente abierto a mí no lo intenta deducir a mí no me parece muy bien pero es que hay una novedad hermanos es que hay una novedad es que la naturalidad la salvo que estaba cerrado ahí de la cabeza por ir con un plástico la naturaleza no la salvo si la salvo es muy grande es que me preguntáis para explicarlo de modo jocoso te voy a explicar cuál es el error la falacia del revisionismo materialista te dice usted combate tú Juan Carlos combates el 88,8% del genoma con un chimpancé luego tú simplemente eres un poco más un chimpancé mono desnudo decía desmo mori porque no tenemos tantos peros como el gestor ¿no? según ese argumento según esa lógica argumentativa yo comparto el 99,9% de los genes de más y cualquiera que me conozca sabe que ya no me pareció ya no se lo voy a ver porque cuando me veo no me gusta cantar a mí me gusta el atril como en la película esa de los niños del fondo de atril tiene un niño más desastroso y con tanto disminuye con el 9,9% de los genes de más ¿ve? ¿le error? no se han imparcido de que una cosa es la cantidad y otra cosa la cual no dos lecturas filosóficas posibles hay dos lecturas terrias ¿no? hay dos lecturas filosóficas posibles siempre esto es muy importante porque en un instituto yo veo aquí profesores amigos ¿no? en un instituto llegan con este tópico miran con la historia que fue la licorice de esto ¿no? y los tópicos se van pues como los mismos informáticos se van repitiendo y podemos encontrar lecturas muy distintas si uno puede encontrarse el oro el mono desnudo somos los dedos del mono o de rechaza y somos un saco de genes o de el el que descubrió la cadena de doble de la B de Watson y trippi trippi somos un conjunto de neuronas mira eso es decir como que el hombre es un pípedo y un plume ¿sabes quién decía eso? ¿Antonio nos ha pegado? ¡Platón! ¡Antonio! ¡Eh! ¡Ya! Platón decía que no que es un pípedo y un plume es cierto somos pípedo no tenemos pluma ¡Pregó! y eso es una cuestión que es la verdad pero no hay momento entonces nos podemos encontrar con tetos tan diferentes como brincha 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 el geno este los genes abundan en grandes colonias asado dentro de giganteco y leo a robó encerrado y protegido del mundo interior comunicándose por él por medio de bruta indirecta y otros manipulándolo por control reboto sin cuenta en ti y en mí ellos nos crearon nuevamente su presentación en la razón última de su situación un libro de estos que parece un libro básico dice que somos un santo de genes y que la razón de que se están son los genes Dennis Noble es un biólogo quizás más que la Batecari porque es el padre de la divulgación de esos temas le molesta a esos y eso a qué entonces reescribió este texto para decir vamos a ver esto es la ciencia y lo reescribió desde el siguiente modo dice los genes están atrapados son grandes colones encerrados dentro de seres sumamente inteligentes moldeados por el mundo exterior con el que se comunican mediante procesos complejos o a través de los cuales la ciencia como corona de magia en este una función se encuentran en el río y nosotros somos el sistema que permite que serían sus colones y su preservación depende por completo del voce que es el mismo reproducción somos la persona que es la última de los existentes que a cambio de oro no solo genera la razón de los existentes somos la razón de ella y dice Dennis Noble que es lo importante dice mira lo que es ciencia en un texto y en otro es que no tiene ciencia y no es más ciencia no es ciencia lo otro es una interpretación y no se puede presentar como ciencia lo que no es y parece mucho más sugerente la de Dennis Noble y mucho más humana y más humanista ¿no? y esto que quiero decir todo eso pues mira la ciencia un poco nos puede decir que la ciencia no es ciencia pero si no puede hablar de la religión nos dimos Dios de la religión ¿y qué nos dice la ciencia de la religión? amigos que no podía contar y ahí pongo una cita que aquí es el estudio más actual más importante que los hachos os dijeron para los otros tres años un estudio interdisciplinar ¿qué es lo que nos dice la ciencia de la religión? estamos diseñados para creer y ahí ya veis los estudios ciertos estudios los más hablantes especialmente eso estamos diseñados para creer y eso es lo que cabría en era si Dios si estamos diseñados para creer es lo que cabría en era si un Dios hubiera proyectado a alguien que se pudiera comunicar con él ¿no? ¿o no? en alguna manera pues nosotros tendríamos que tener algo ahí para creer para encontrar los conocimientos ¿o no? eso es lo que te proyeciamos dos capacidades que se complementen represento para mí algo de ciencia honestidad ¿qué significa honestidad? el creyente no puede buscar razones de su fe de ciencia de ciencia de ciencia puede argumentar eso es argumentar pero no hagamos una apologética de leer dos personas con expresión con izquierda ¿verdad? no tiene una apologética seria segundo el científico que no es entidad que la ciencia es lo único que hay el único conocimiento posible es el único que hay a la zona izquierda honestos por lo que significa poder la ciencia no tiene la validez que un texto de un número ni el dijote ni el mismo platón que tiene una validez yo diría más allá de definida la ciencia va cambiando o no voy a comentar una herramienta para que me diga la ciencia no suena Lord Kellen que era el gran físico de finales de ciencia de ciencia Lord Kellen en la Royal Society daba una conferencia de ciencia decía la física ya es una ciencia acabada ya ha acabado esto solamente quedan dos de ciencia decía todo de ciencia un experimento que no había salido bien del Mitchison Morris los resultados no se correspondían con la teoría y otra cosa que era la radiación en un cuerpo mío que tampoco salía de crecer saltaríamos que se convirtieron en todos los barrones cambiaron todo el mundo y la ciencia porque una está a la base de la teoría de la biótica del este y otra de la mecánica cuántica o sea que todo el mundo lo vemos de otra manera y de que quedan lo decían cambió todo se cayó todo el actor y uno identificara otra vez de nuevo por lo tanto todo el NPM no nos va a tener una comisión científica que a lo mejor mañana nos dicen que el mismo no es un mitre y que el cielo es respetuoso la ciencia es teorizar la filosofía y el suficientemente la religión no profundamente una misma frase puede ser perfectamente válida aunque parezca que es contradictoria yo puedo decir fijaros Dios explica lo que puedo decir lo que y puedo decir lo que la ciencia explica lo que y puedo decir ah o uno o otro no 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 las dos son perfectamente compatibles porque se pueden ver el nivel de la vida o menos la religión habla del sentido la ciencia habla de otra realidad esa realidad físico-biológica que nos constituye si alguien dice por ejemplo a los profesores Eduardo si alguien le dice es que la Biblia es un libro muy malo en ciencias tú le puedes responder es como decir que la música de Fahdian no sirve para solucionar el problema que los ingleses han quedado con el bach que no tiene nada que ver ¿me pilláis? eso ¿me pilláis? ahora hay que empezar alternativa metafísica ¿no? y la ciencia lo que lo que es importante es que nos presenta un universo abierto a la vida que hay flechas de complejidad que es racional ¿no? y eso nos debe abrir la mente y eso trae a cuestiones filosóficas cuestiones teológicas eso es muy importante y eso ¿qué es lo que podemos decir? porque yo he escuchado cientos de conferencias en un diario en un diario en un diario en un diario y cuando dicen pero bueno ¿qué en concreto? ¿dónde está este texto de esa carta? bueno sí la famosa carta de San Juan la famosa segunda a Dios ese texto es la clave pero decía esto es marcado dice la ciencia decía puede liberar a la visión del error y la superstición ¿eh? la lección puede purificar la ciencia de la idolatría y los falsos absolutos cada una puede atraer a la otra hacia un punto más amplio en que ha mandado de la lucha a esperar desayunar ese texto es la clave de ese encuentro de esa necesidad de la narrativa desde la fe desde la alternativa y la lección fijaros la ciencia puede liberar la lación del error y la superstición primero tenemos que estar conocen los libres de esta cultura nuestra porque el hombre al que nos dirigimos es el hombre de esta cultura por lo menos en occidente ¿entendéis? el chavalito que nos encontramos está mamando de esta cultura una anécdota sensible mi sobrino otra pequeñito y yo pues tenemos una unión muy grande que cuando yo me iba a Dujar con mi padre se venía a mi sube el nene conmigo y todo las 24 horas hasta las 7 lo llamamos y todo bueno pues me pregunta el día anterior yo ahora soy primera con él principalmente por lo que se me dice Tito él estudia los 30 años y su día va a hacer la diversa es que la ciencia nos dice una cosa y la religión nos dice otra un nene de 20 años es que la ciencia no tiene una cosa y la religión nos dice otra o sea yo conciencia una buena natural o algo así ¿sí? ¿sí? segundo muy importante hay grandes preguntas que la ciencia suscita a la filosofía que tenemos que no solamente poco del mismo y todo el resto tampoco tengo otra la tía y mucho en la tía y entonces hay grandes preguntas filosóficas teológicas sobre el cosmos sobre la vida sobre el hombre y sobre todo por esto fijaros por esto por esto hermano santo Tomás ¿qué dice santo Tomás? la enseñanza de la felicidad la trata de la criatura en la vida en que esta reflejan ciencias semejanzas a Dios y en la vida de conectar un error sobre ella empiezan a llevar a un error sobre la visión del mismo del mismo Dios no estaba jugando mucho del mismo Dios bueno y eso sí tenemos que tener en cuenta la ciencia que la religión no es otro tipo la narrativa que no puede ofrecer la narrativa religiosa a la narrativa científica como la conveniente primero la existencia de la religión el hecho de la existencia de la religión ya planteó un interrogante el mundo es solamente lo que nos describe la realidad de las ciencias o hay un horizonte más allá un horizonte de sentido el tema de los problemas el tema de la ética el tema de que no se traduce la materia otra otra gran cuestión la religión habla de una cosa que es no nos cuenta pero nos dice la religión el marco de la religión es muy importante dice la racionalidad no procede de la irracionalidad el sinsentido no procede el sinsentido no procede el sinsentido estoy recatando a un papa que dice eso es decir lo que hacemos es descubrir una irracionalidad en el cosmos de la que él está impreso eso es lo que nos dice porque en el fondo de toda la realidad el fundamento o el abismo como cada uno le quiere llamar a la general inteligencia y tercero y fundamental voy a retomar lo que decía el papa es muy importante purificar la ciencia de la idolatría y los falsos absolutos eso es muy importante purificar la ciencia de la idolatría y los falsos absolutos ¿qué significa eso? significa que el cientificismo cuando uno se quiere reducir toda la ciencia ¿no? el cientificismo te agota y no te impide llegar a las preguntas fundamentales te quedan las preguntas secundarias pero la razón fundamental la cuestión es de sentido que supone la cuestión es de sentido la razón es para vivir ¿de verdad? y eso es lo que aporta para realmente la narrativa religiosa y ahora voy a hacer la narrativa ¿conocéis? hay que señoras que han historiado con la ciencia en el fondo los cielos y las criaturas tendrán un clave de la gracia de Dios es lo que yo creo la narrativa ese es el clave decía Peter Fisher decía la grandeza de Dios se muestra precisamente la evolución que trae con esta característica aseguramos la continuidad de la vida que el mismo haya creado la idea de evolución lejos de desembara a ser Dios se lo toma en serio se lo toma en serio la ciencia hace que lo va a tomar no hay más serio ¿por qué? fijaros la ciencia no sostituye a Dios y la ciencia no significa nos muestra la genialidad de Dios que hace hacer a la realidad de tal manera que no lo haya abocado a la nada y yo resumiría en un texto mío este digo eso tiene que cambiar lejos de la identidad de la visión orgánica tradicional sobre la jerarquía del ser yo no había el valor de la vida y el valor del ser tomado la metáfora del árbol todas esas relaciones estaban relacionadas digo Dios ha dotado al universo una exícita capacidad de evolución con relación de la fuerza natural haciéndolo socio libre de su propia creación y ha dado el poder de desarrollarse de forma nueva y completa otorgando la naturaleza el poder de organizarse a sí misma llamándola un futuro muy administrado la categoría de evoluciones entonces está más relacionada nosotros desde el Big Bang la elección y yo ya esperado esa tuyemos esa cristo-remesis donde todo será recapitulado en Cristo y por eso os voy a decir físico que el gran teórico un poquito solo es posible mediante todo esto solamente es posible mediante la disolación de la propia naturaleza y el que bien te puede encontrar aquí alzado para entender el universo como creación cuyo orden e inerente y la dificultad son expresión del ambiente del creador físico debe tener que ver no lo físico igual que la vez y grande o como lo que no y eso que es y aquí ya te digo y aquí ya te digo ¿qué es? ¿a qué no lo sé? correcto ¿cártan? venga 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 cuando hubo dos sondas espaciales que se llama guayallar 1 guayallar 2 este es del guayallar 1 que era explorar los confines de nuestro sistema solar cuando el guayallar 1 llega a Saturno mandó miles y miles de fotografías desde el turno Carl Sagan un bioquímico el famoso programa Cosmos le dice a la NASA que gira se la da y mandara la última fotografía que pudiera tener porque ya se se iba de la órbita y fotografía la Tierra lo vean computando la Tierra y eso es la que pasa el espacio el libro y esa fotografía maravillosa y algunos dicen fijaros esto es un derroche de espacio un derroche de uno cualquier físico sobre todo los astrobiólogos saben que para que se genere eso se necesitan este espacio tan enorme y este tiempo tan grande y eso nos da idea que no es tan pequeña que tenemos que quedar en el mundo es la semilla de la vida pero también de nuestra idiosidad eso me suena a mí a los pensamientos de Pascar a los pensamientos de Pascar y ahora enciende la luz de la luz ahora se va la voy lo que se me haría la voy 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 yo creo que estará yo no lo he visto esto es el primer ejemplo que lo sé no me da bien ni para corregir mirad yo voy a dejar un periodo alto pensemos en la encarnación en la encarna no, no es a quién está dedicado no, no lo digas no lo digas cristo si no no te lo pensamos que la encarnación del logos la encarnación del logos es la biención corporal del señor ¿eh? él en él se asumió el hilo y el héroe que surgieron pocos años después del mismo el carbono el flujo el hielo que se fijaron en él en el núcleo de una estrella ¿eh? la encarnación del señor los genes que se fijaron durante la evolución nos daremos cuenta de algo que dejadamos al repensar ¿no? la dimensión cósmica de la encarnación del señor la dimensión cósmica de la ¿puedo estar equivocado tu ya? que me he dicho si yo sé que puedo estar equivocado yo soy profesor que decía yo puedo estar equivocado y podría estar equivocado cuando te hablo pero amigo puedo estar equivocado dale a ver con el mejor ¿no? San Agustín ¿no? a ver mejor pero es cierto en el final de la teología de Sócrates cuando ya está Sócrates muriendo en el tema de la cicuta les dice a sus discípulos les dice puedo estar equivocado pero fue un bello modo de vivir porque no bastan solamente razones ¿no? para instrumentar especialidad expectativa sino razones para vivir razones para vivir y sabéis también el señor Ernesto dos personas a las que dedico parte de la educación fueron parte a las que dedico esta lección que las tengo presentes un padre espiritual mío llamado Pedro Cámara y un amigo profesor muy bien profesor y muy amigo de don Magdalena ellos me enseñaron que sobre todo hay que buscar razones para vivir pues muchas gracias para ver su voluntad gracias Gracias. ...por que se comentían que no hay... ...no creo que... ...y claro, porque se comentían que no hay... ...ahora... ...no lo sé, señor Ijo... ...tiene las palabras de apertura... ...del curso 2016 con 2017... ...casi se va a dar lo hecho... ...el curso 2018... ...bueno, en torno a la presencia... ...que se refiere a esas palabras... ...esas palabras de... ...de la apertura de curso... ...forente de lo que... ...es decir... ...yo me conocía a este señor... ...a Jesús... ...cuál es muy interesante... ...todo ya volvimos a hablar con él... ...al vez es más interesante... ...todo ahí... ...y esta... ...la... ...que interesante... ...que interesante... ...tiene alguna carencia... ...tiene alguna carencia... ...como por ejemplo... ...unos manos de cabeza... ...no puede ser... ...pero bueno... ...además... ...de tu capacidad... ...de decir que a su pieza... ...o sea... ...la propiedad... ...ya estaba llevada... ...el... ...es para... ...que lo que entendíamos bien... ...porque no necesitábamos... ...el... ...todo... ...el... ...todo... ...el... ...el... ...que... ...cuando... ...ha quitado... ...la nunca... ...y no nunca... ...ha hecho... ...el... ...que... ...es... ...eso... ...ve a haber... ...ar?! ...el... ...울vio... ...el... 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 ...eh... ...he gozado... ...he gozado mucho... ...y al mismo tiempo... ...se... ...hide... ...la... ...todavía... ...el Gelon... ...pero... ...porque... ...el... ...el... Entonces, o entramos en este diálogo o perdemos el tren de la historia, ¿eh?, perdemos el tren de la historia, porque tenemos que entrar necesariamente en este diálogo para llegar a esa conclusión, a la que tú has llegado, has llegado, has llegado, has llegado a entrar. Entonces, yo creo que no es un diálogo que tiene que estar solo en el mundo de la educación y de la investigación y de los intelectuales, sino que yo creo que, a nivel que podamos, es un diálogo que tiene que estar en el mundo del paso, porque muchas de las cosas que hoy no le están pasando, ¿eh?, de esta especie de ruptura, ¿eh?, pero en el mundo estamos experimentando, porque, en el mundo y una algo, en el mundo y una gente, con la fe y con la religión, pues pasa, porque no tenemos un bien abierto. Y eso es la vitalidad del que sucede en tantos y tantos y tantos días. Estamos colocando los problemas, nosotros buscamos los problemas para cómo evolucionar en este momento, o, por ejemplo, en el ámbito, por más sentido, ¿cómo? Hacer el tiempo especial, porque vemos que al final, de alguna manera, ellos se van a otro mundo y abandonan ese mundo en el que han ganado. Seguramente, 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 seguramente se van, porque del todo no hemos comentado esos dos mundos que están, de alguna manera, viviendo en ellos. Y, por eso, muchas gracias, y sí, diciendo apóstoles, desde el diario, apóstoles de todos nosotros, desde el diario. Dicho eso, pues, queda abierto el recurso académico de Seminario de Rezano, en el Instituto, ¿cómo se llama? ¿Eso es lo que está abierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y el Centro Diosesal de Recomunicaciones Cristianas San Pedro Pascual. Pascual. Hay un mágico que tiene que entrar en el primer método docente. Reúne todos. Donde queda inaugurado el curso académico del Centro Diosesal de Recomunicaciones Cristianas San Pedro Pascual. Gracias. ¡Aplausos! Ahora, la salida, que regalán tanto la guía de nuestro seminario como la charla, trabajo que ha realizado todo el año. y también para definir todo esto si quieren colaborar con un poquito de ayuda pues abajo en los operadores tenemos un advertivo pero sí, como antes nos ha podido hacer la foto oficial del curso a los invitados de aquí mismo arriba con el señor Vito con los fundadores para hacer más trabajo en España y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!